A continuación lo invitamos a recorrer el maravilloso Parque de las Leyendas para conocer sus fascinantes inquilinos, pero esta vez el tour será de noche, una experiencia que les recomendamos no perder. ¿Quién no ha visitado alguna vez el Parque de las Leyendas? Normalmente podemos apreciar los animales de día, pero de noche, este maravilloso lugar tiene un encanto especial. Noche de Leyenda es la visita nocturna guiada que se hace aquí en el Parque de las Leyendas los últimos jueves y viernes de cada mes. Esta actividad se dará hasta fin de año. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues síganme. Comenzamos nuestro recorrido nocturno llegando a la región selva, donde nos recibe una curiosa amiga llamada Minerva. Bien, continuando con este recorrido aquí en el Parque de las Leyendas, Noche de Leyenda, visita nocturna guiada, pues estamos con Grecia Gutiérrez, ella es la cuidadora de esta hermosa lechuza. Cuéntanos, ¿cómo se llama? Ella se llama Minerva, es una lechuza de campanario y tiene aproximadamente 5 años de edad. Minerva obviamente es un animal nocturno, cuando le da la luz, en este caso somos muy cuidadosos para no alterarla, creo que es un poco inquieta. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que ella tiene los ojos muy adaptados, la visión muy adaptada a la vida nocturna, entonces una luz muy fuerte sí le puede dañar las retinas. Estos son animales crepusculares y nocturnos, esto quiere decir que la mayor actividad que presentan es durante la noche, sin embargo, en todo el día también pueden tener actividad muy poca. Entonces, la hora en la que ellos salen a cazar es casi siempre en la noche, ellos pueden capturar pequeños roedores o pequeñas aves, y por eso es que ella tiene los ojos bastante grandes, bastante desarrollados, pero más que la visión es el oído. ¿Es cierto que las lechuzas o los búhos, no sé, corrígeme, pueden girar su cabeza más grados, ¿180? ¿Cuántos grados? 360, casi, casi 360. ¿Como el exorcista? Exacto. Si es que te das cuenta y la pueden observar un ratito más, ella va a poder girar en casi tu totalidad toda la cabeza. Eso les ayuda para tener mayor visión al momento de poder capturar sus presas. Miren a Minerva, qué lindo animal, miren. Es bien suave, ahorita está aparentemente tranquila, queremos verle el rostro, pero por razones de cuidado, estos animalitos son muy sensibles a la luz, obviamente, ellos prefieren la oscuridad. Ella, por ejemplo, no se asusta de ti porque ella ha sido criada desde muy pequeña por seres humanos, por personas, entonces está muy bien adaptada a nosotros. Ok, perfecto. Minerva es el primer animalito que estamos viendo aquí en el Parque de las Allendas. Miren qué belleza, qué linda. Zamba y Canuta son dos impresionantes otorongos que están al cuidado de Lucía, su madre. Ellos reciben como rutina los estímulos de sus cuidadores. Él se llama Patricio, va a ser nuestra presa por el día de hoy. Es un animal señuelo conformado por cajas, por materiales reciclados. Y a Patricio le vamos a poner olores que son fuertes para que estos otorongos puedan distinguirlo, para que puedan jugar, para que puedan ver la manera en que ellos utilizan las garras y la forma en que ellos pueden destrozar estas cosas bastante rápido. Llegando a la mina modelo, nos recibe un misterioso personaje. Cuéntanos, Victoria, ¿qué vamos a hacer en este momento? Bueno, nos encontramos aquí en la mina modelo, ¿no? Trabajamos junto con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Nuestro trabajo es difundir cuál importante es la minería y cómo se trabaja hoy en día en una empresa formal, responsable y que cuide el medio ambiente. ¿Para qué tenemos estas hojas de coca? Primero vamos a conocer aquí al Muki, al duendecillo de la mina, para que nos permita el ingreso al túnel. Tenemos que darle una pequeña ofrenda, que son las hojas de coca. Me da miedo. ¿Le da miedo? No, acérquese. Miren la cara. Y entrégale nada más la coca, para que nos pueda dar permiso. Y con cachos también. A ver, ok, acompáñame. Muki, aquí te traemos una ofrenda, por favor, acéctanos, para que nos puedas dejar ingresar tu coquita. Acá están tus hojas. Ahí está. Muy bien. ¿Podemos entrar a la mina, señor Muki? Sí, pueden pasar. ¿Y qué pasa cuando no le dan la ofrenda? Hay derrumbes dentro de la mina. Derrumbes, no hay mineral. Ya, y nos hace daño también con su pico. Los derrumbes, si puede pasar algo muy malo dentro de la mina. Siempre tienen que dejar sus ofrendas. Ok, señor Muki, entonces, bueno, qué pena que lo hayan adornado. Yo voy a seguir por este lado. Vamos, por favor. Aquí ya nos encontramos ya en la parte del ingreso al túnel. Tenemos la primera área, la zona de seguridad, muy importante para el minero, porque aquí se les va a capacitar, entregar el uniforme completo, como apreciamos en el maniquí, ¿no? Avanzamos. Encontramos ya aquí la galería principal, el túnel, el socavón. Vemos grandes rocas partidas, fracturadas, debido a explosiones que se generan en las minas. Para ello vamos a colocar tipos de sostenimientos, cuadros de maderas, mallas de acero en las minas mucho más grandes, modernas. Y aquí también encontramos dos imágenes importantes, como ya lo vimos, el Muki, el duendecillo de la mina. Pero aquí lo tenemos en dos formas, en forma de niño, que nos va a traer mucha abundancia, riqueza para estos mineros. Pero si nos presenta en forma adulta o vieja con sus cachitos, como lo vimos en el inicio, va a suceder todo lo contrario. Les va a traer carencias, va a haber cierre de minas, no van a encontrar más minerales, más ventas. Es decir, Victoria, dentro de las leyendas andinas de nuestro país, ¿esto existe? Acá lo contamos como mitos leyendas, pero como vemos es una mina modelo. Tenemos muchas visitas de mineros y que nos dicen que realmente para ellos se las presentaba, que sí existe. ¿Qué tenemos aquí, Victoria? Ya, ahora aquí tenemos ya el medio de transporte, conocida también como la jaula de izaje, ¿no? Vamos a bajar a las profundidades y ver cómo los mineros todos los días llegan a ellos para poder realizar sus actividades. ¿Empezamos? Estamos bajando a las profundidades de la tierra. Sí, estamos bajando. Ahorita vamos a ver una parte de las actividades que realizan los mineros, la área de perforación. Acerquémonos. Acerquemos de ese lado. Escuchemos ahí al minero. Estamos a punto de desmanar. En su medida, el minero permite la presencia de visitantes en el secundario. Por favor, cierren la puerta. Nosotros nos haremos cargo de la tabla de izaje. Cerremos la puerta y seguimos bajando. Ya, seguimos bajando. Escuchamos ahí son sonidos de las explosiones, ¿no? Las dinamitas que se generan para cada vez ir profundizando más las minas subterráneas. Pumas, zarigüeyas y hasta gatos andinos son otros de los atractivos de la noche de leyenda. Los pumas generalmente habitan en la parte de América, en el continente americano. Y es el segundo felino más grande de América, después del jaguar, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos una cola que les permite mantener el equilibrio mientras corre. Las zarigüeyas generalmente, o tienen hábitos nocturnos, son de hábitos nocturnos. Ellos, normalmente en el día los vas a ver, por ejemplo, aquí, paran en su casita ahí, todo el día. La gente piensa que acá no hay nada, dicen. La gente nada más pasa, nada más. Esa escata, la que está ahí, que tiene ¿cuántos años? Tiene aproximadamente unos 3 años, 2, 3 años. 2, 3 años. ¿Y cuán peligrosos pueden ser estos gatos andinos? Generalmente se ve con cara de inocente, pero cuando una persona que no es su cuidador entra, normalmente se puede venir a ti y morderte. A estas horas de la noche llegamos al área de los emus, que podemos ver en este lado de aquí. Ellas son unas aves corredoras originarias de Australia y pueden llegar a poner desde 5 hasta 15 huevos. Y bien, para terminar esta hermosa visita nocturna al Parque de las Leyendas, pues estamos dando un pequeño paseo por esta laguna artificial. Otro tipo de experiencia, ¿no? En la noche las cosas se ven distintas y... Hay más tranquilidad, ¿no? Sí, porque no hay mucha gente, no hay mucho bullicio y se puede disfrutar mejor de las instalaciones del Parque de las Leyendas. Hemos ingresado un pequeño túnel aquí en esta laguna artificial del Parque de las Leyendas y nos damos con esta gran sorpresa una réplica de nuestro Machu Picchu, querido. Es así como vivimos toda una experiencia inolvidable, disfrutando de la belleza y aprendiendo un poco más acerca de estos animalitos en este tradicional zoológico, en la misteriosa Noche de Leyendas. Muy interesante. Ahora, estas visitas nocturnas al Parque de las Leyendas se dan los últimos jueves y viernes de cada mes hasta fin de año. Y entiendo que los niños es desde los 8 años. Anímese y vaya con la familia. Nos vamos a una pausa y regresamos con lo último en el Dominical de Panamericano.